Hola, ¿qué tal amigos de mi anturios? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy quiero invitarte para que me acompañes a un trasplante. Voy a trasplantar mi hermoso filodendrum glorioso. También voy a trasplantar mi helecho nido de ave y una col rizada que me gusta, es muy bonita. Y al final voy a trasplantar un anturio que también está necesitando trasplante, así que quédense, acompáñenme a trasplantar. Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con el helecho. Voy a trasplantar primero este helecho nido. Les cuento que este helecho es una planta que crece bastante, es una planta bastante grande. Mira, este es mi helecho nido, el que tengo en este momento, así está de grande. Solo que este helecho es un helecho liso. Y el que vamos a trasplantar hoy es un helecho crespo, un nido de ave, pero crespito. Miren cómo se pone de lindo, el crece mucho más de ahí. Y eso es lo que quiero con mi helecho crespo. Bueno, muy bien. Entonces aquí tengo ya la matera que voy a utilizar. Esta materita está cómoda. A este lo tengo en una canasta, porque la idea a mí era ponerlo colgadito. Y resulta que, pues, él ha crecido mucho para tenerlo colgado. Entonces lo pongo así, bajito. Voy a colocarlo entonces en esta canastica. Voy a colocarle en el fondo, le voy a colocar carboncitos para darle altura. Para darle alguito de altura y para ayudar con su drenaje. Les he contado que estoy muy contenta utilizando el carbón aquí en jardinería. Estoy poniendo unos carbones grandes porque está bastante profunda la matera. A ver, veamos. Este está muy grande. Con el helecho unido de ave estoy utilizando el sustrato que utilizo con mis anturios. Que es a base de palo, podrido. Estoy utilizando la viruta de madera. También estoy muy contenta con este producto. Utilizo la viruta de madera porque la verdad es que se me ha estado agotando el palo. Entonces con esto, con la viruta, me ayudo para que me rinda. Y está funcionando bien. Funciona lo más de bueno. Me gusta poner la viruta, antes de hacer la mezcla que hago para mis anturios, poner la viruta al sol. Yo la pongo al sol varios días para que seque bien. ¿Por qué? En algunas ocasiones la madera la trabajan a un verde, cuando todavía no está bien seca. En algunas ocasiones. Entonces, lo que yo procuro es terminar de darle como ese proceso de secado con el sol y también ayuda a eliminar ácaros. Si tú pones la viruta al sol, si tú pones la viruta al sol por unos días, eso te ayudará a eliminar ácaros y te ayudará para que esté bien, bien seca la viruta. Ahorita, bueno ya puse allí una capa, voy a sacar el lecho de aquí, vamos a ver cómo está. Les cuento que este lecho tiene como una especie de cepa esponjosa, él da una cepa esponjosa que absorbe bastante la humedad y por eso no podemos excedernos con la humedad. Con este lecho hay que esperar que esté bien seco el sustrato para luego sí regar. Aquí donde está este lechón, yo lo traje de vivero, todavía no lo había cambiado de sustrato. Tiene ya prácticamente todo esto, es su raíz, es como una especie de esponjita, quisiera que pudiera verse. Aquí están las raícitas y hacen como una especie de esponja grande. Por aquí todavía tiene algo de sustrato, quiero retirárselo un poquito. Ay no, voy a buscarle aquí. Bueno, voy a ver, vamos a retirarle el sustrato que trae del vivero, ya está ya con poquito sustrato, les cuento que ya es prácticamente pura cepa, pura raícita de él. Yo aquí arriba le había echado unos cunchitos de café, yo utilizo los cunchos de café para todas mis plantas. Vamos a aflojar un poquito esa raíz, vamos a sacarle el sustrato que trae ahí, tiene tierra, tiene tierra. Les cuento que está bastante húmeda. Yo creo que por eso es la que no había evolucionado, yo lo traje hace días del vivero y lo dejé ahí en la materita. Esto está con mucho, mucho, mucha humedad. Esto es una de las cosas que hay que evitar porque a este helecho no le gusta estar así, encharcado así de mojado, no. Le gusta como él absorbe bastante humedad aquí, mira que esto es como una esponja. Yo lo aprieto y le sale agüita. Y como era pura tierra entonces está prácticamente puro barro. Voy a sacarle todo ese barro y luego voy a, luego lo voy a poner en la matera, ¿saben qué? Voy a darle una ajuagadita. Amigos, lo lavé. Le eché una lavada. Le saqué barro. No saben la cantidad de barro que le salió. Y ya, aquí lo que dejé fue la raicita de él, la cepita. Esto todo, esto es raicita. Como una cepa. Como una esponjita, como les contaba. Cuando va creciendo, le va creciendo así esa cepa. Cuando menos acuerda, se llena solo de esa cepa. Abraza todo el sustrato y crea como esa raíz que es característica en ciertos helechos. En el monte encuentra uno esos troncos así grandotes de lecho. Yo he traído varios de las violetas que les he contado. He traído varios troncos de esos de lecho. Y en esos troncos se dan muy bien el helecho cuerno. O sea, los platicerium se dan muy bien allí en esos pegaditos de esos troncos de helecho. Este helecho produce una raíz así parecida. Como un tronco grande. A medida que le va creciendo ese tronco, también va creciendo el follaje. Por eso es bueno el trasplante. Como siempre, como les he contado en varias ocasiones. El trasplante lo que hace es incentivar el crecimiento de nuestras plantas. Si queremos que nuestras plantas estén grandes, crezcan bastante, debemos trasplantar. A mí me gusta mucho que mis plantas crezcan. Y cuando sé que son de follaje grande, entonces trasplanto bastante seguido. Ahí lo que voy a hacer es ya acabarle de poner de este sustrato. Y listo. Allí tiene tronquitos. Aunque él venía en tierra, a mí me ha funcionado mucho mejor tener el helecho en este sustrato, en el que utilizo para los antullos. Listo, amigos. Ahí quedó. Miren. Así quedó muy chiquito. Y la idea es que ponga así, como este. Ahorita vamos a continuar trasplantando. Ahora sí vamos a trasplantar este filodendron glorioso. Que yo no tuve en cuenta que este filodendron, al inicio de su crecimiento, él se va como acostadito. Él va creciendo su tronquito, va creciendo así como acostadito y ahí va sacando sus hojitas. Y resulta que lo puse en esta matera pequeña y ya está que no sabe qué hacer el pobre allí. Entonces vamos a sacarlo de ahí y le vamos a poner una matera más ancha. Más ancha, pero no mucho más grande. ¿Por qué? Les cuento que no me ha ido muy bien con los filodendrons en materas grandes, grandes, no. Les gusta más bien poco a poco. La matera un tanto pequeña, a medida que va creciendo, tal vez sí lo vamos poniendo en matera más grande. Pero yo puse uno de mis filodendrons en una matera grande y resulta que eso como que no le gustó ya mucho. Bueno, o sea, pues no hace mayores cambios, no se le ven cambios diferentes. Entonces pues siento que no es necesario ponerlo en una matera muy grande, sino más bien ancha acá arriba. Creo que esta por lo pronto le va a quedar muy bien. Con los filodendrons yo ya les he contado que estoy utilizando tierra, tierra de jardinería con buen abono orgánico. También le he hecho tronquitos, también le he hecho carbón y cascarilla de arroz, todas esas cositas. Aunque los filodendrons también tienen características muy similares a las de los santurios, porque son también aráceas y también son trepadoras. Ellas son semi-epífitas, o sea, trepan, pero también pueden estar en el suelo. Bueno, entonces debería de utilizar el mismo sustrato que utilizo para los santurios, ¿cierto? Pero a mí me ha estado dando resultado con tierra, así con tierrita de la que utilizo para las demás plantas. Entonces, pues estoy utilizando tierra. La verdad, si no he ensayado, ¿cómo les iría? Solamente con palo descompuesto, pues con el sustrato que utilizo para los santurios, no he ensayado, ¿cómo les iría? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo es que lo voy a sacar de aquí, mi chiquito? Acá hay un animalito, eliminémoslo. No, aflojémoslo bien. Tiene bastante rechita. Ah, y pongamos algo aquí para que la tierra que sale de él no vaya a caer en el otro sustrato, que el sustrato que tengo allí es un sustrato limpio, que está en buenas condiciones y no tiene animales no quiero que si hay aquí algún animal me le vaya a caer a este sustrato así que lo voy a sacar acá afuera a ver vamos a sacarlo aquí en esta batija grande ay salió mira hay una raíz vamos a ver cómo está este sustrato este sustrato se ve bien está sano acá donde se vea mejor para que veas cómo están sus raíces el sustrato que tenía estaba bastante suelto muy buen sustrato es el sustrato que yo utilizo aprovecho y lo sacudo y lo saco todo para que queden las raíces bien sueltas y lo ponemos en un sustrato nuevo igual hay que renovar el sustrato porque pues igual ese sustrato se ve bueno pero ya está vamos a acomodarlo aquí bien acomodadito y le ponemos sustrato nuevo porque el sustrato que tenía aunque se ve todavía en buenas condiciones pues ya ya pues ha dado bastante de él o sea que ya está con pocos nutrientes ya está desgastadito le ponemos un sustrato nuevo para que nos dure un buen tiempo aquí este sustrato que tengo es del mismo sustrato que le tenía antes pero ese ya lleva harto tiempo ahí con él entonces pues nada es mejor cambiarle ponerle nuevo bueno muy bien ahí quedó mira quedó bastante cómodo me quedó espacio que es lo que a mí me gusta que quede espacio para estarle echando sustrato me voy a quedar creciendo ahí le voy a estar hecha que o espacio para estarlo aportando como a mí me gusta a medida que él va creciendo le voy a estar echando sustrato nuevo allí en ese espacio y espero que siga creciendo así de hermoso bueno vamos a continuar vamos a trasplantar esta col rizada que es una planta también muy bonita es grande es de hojas grandes aquí donde está esta pequeña y también necesita trasplante para poder que le crezcan bastante sus hojas él se pone como un repollo así grandote más lindo y me gusta mucho ese color como moradito que tiene así en como en las venitas se pone moradito cuando le ponemos cuando le damos buen sol mira está fácil está bastante enraizado esa es una característica de esta planta que echa mucha raíz y absorbe bastante humedad por lo tanto es una planta que necesita bastante riego miren ya todo lo que tiene también es raíz le voy a aflojar un poquito esa raíz se la aflojo y también utilizo tierra con ella de esta tierra también me gusta ponerle palitos a la tierra para la jardinería le pongo palitos por supuesto que estos palitos son los saco ya del sustrato que tengo preparado son palitos que yo ya les he puesto insecticida la verdad es que les pongo insecticida para evitar animales y cositas que traen los tronquitos entonces yo cuando preparo el sustrato le echo un poquito de insecticida con tiempo le echo la insecticida y lo dejo allí unos días voy a colocarle así palitos en el fondo y le pongo tierra bueno te decía esta planta le gusta el sol si tú quieres que esté así todo repollito bien repollito y que se ponga así moradita ella como el morado en las venitas porque tiene bastantes y en el resto de la hojita tiene un verde un verde como grisáceo muy bonita es muy bonita esta col les cuento que cuando está grande es preciosa preciosa si requiere un trasplante continuo porque como te digo le crece mucha raíz y abarca rápido la materia que le pongamos entonces yo la voy a poner en esta materita y ella le va a estar a uno indicando cuando necesita trasplante cuando comienza a marchitarse muy rápido es porque ya necesita un trasplante nuevo comienza que cada dos días la vez marchita que ya requiere muchísima agua entonces la trasplantamos de nuevo y bien ya ahí quedó lista a ver les muestro si logro que se vea el moradito del que les hablaba miren ella como es de bella es muy crespita y aquí se le ve el moradito si le damos buen sol logramos que se vea así bastante moradita y bastante crespita cuando está en la sombra no cuando ella en la sombra se pone etiolada crece toda larga y pálida bueno y ya para terminar vamos a estar trasplantando este anturio que es un anturio que traje de una colección hermosa que les mostré en un video anteriormente aquí en nuestro canal este anturio lo traje de la colección de doña Lourdes yo les mostré por ahí ese video aquí en este canal lo estoy trasplantando hoy no lo había trasplantado antes porque tiene una matera amplia tiene buena matera pero yo quiero que crezca que evolucione bastante que sea grandote porque él es grande es un anturio que es bastante grande de hojas grandes y de flores grandes y bueno para que logremos eso lo que vamos a hacer es trasplantarlo voy a sacarlo de aquí yo ya les he mostrado varias veces como trasplanto anturio voy a sacarlo de aquí vamos a mirar cómo está el sustrato que tiene la verdad es que tiene ya el sustrato bastante desgastado doña lourdes nos contó que ella les pone a los anturios carbón y aquí hay carbón le pone mantillo le llama ella mantillo a la hojaras a las hojas y todo esto de los robles y por aquí se le ve así carbón aquí en la parte de abajo ya está bastante descompuesto este sustrato así que se lo voy a cambiar bueno ya le retiré todo el sustrato quedó limpiecita bueno tan limpiecita no quedó porque no se la voy a enjuagar no hay necesidad de enjuagarla simplemente le retiré todo el sustrato que tenía y ya les cuento que me conseguí una matera de estas de barro porque doña Lourdes tenía todas sus plantas allí en puras materas de estas de barro entonces quiero ensayarlas quiero ensayar la verdad es que a mí no me gustan las materas de barro porque se ponen feitas con el pasar del tiempo ellas la humedad las va deteriorando las va poniendo feas entonces lo que hice fue barnizar la lente bastante barniz y por esta parte le puse pintura vamos a ver si me dura bonita bueno muy bien así quedó miren como quedó de hermoso en esta matera este príncipe hermoso ahorita lo que voy a hacer es ponerles agüita les pongo agua y los pongo en un lugar fresco donde no les vaya a dar el sol los dejo allí en un lugar fresco a todas las pongo en un lugar fresco por ahí de tres a cinco días dependiendo el clima si está haciendo mucho calor los dejo más tiempo en la sombrita mientras se adaptan a su nuevo sustrato para que no se vayan a marchitar y no se nos vayan a morir así quedaron estos príncipes recién trasplantados creo que eso es todo por hoy muchas gracias por acompañarme les mando un abrazo se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo chau chau Gracias por ver el video.